Bienvenidos amigos de Atacupress, hace mucho no hablamos de Hanyo no Yashahime, pero si les gusta la idea y apoyan mucho este video, definitivamente regresaremos con los análisis de la segunda temporada. Pero para preparar el terreno les tengo un notición, y es que ya está disponible en Japón el primer capítulo del manga de Hanyo no Yashahime. El anuncio fue una gran sorpresa, sobre todo porque meses atrás se confirmó que la misma Rumiko Takahashi, autora de Inuyasha, no iba a encargarse de la obra, sino que dio luz verde para que la autora Shina Takashi se encargue de ella. Pero ¿Quién es Shina Takashi y cómo pueden conseguir el manga? En este video les tengo un tutorial para que lo puedan revisar, además de algunas curiosidades que pude detectar, pero como una visión general todavía de este manga. Ya en otro video seguro le daré un poco más de profundidad a los cambios de la historia para hacer un video anime versus manga, porque aún no tenemos una traducción confiable en la comunidad, así que va a tener que esperar un poquito más. Si quieren ver más videos como este no dejen de compartirlo y dejar un comentario por aquí abajito. También pueden suscribirse a Otaku Press y activar la campanita. ¡Ahora sí, comencemos! Shina Takashi contó en su blog oficial que la mismísima Rumiko Sensei la elogió y que confía en ella para el desarrollo del manga de Hanyo no Yashahime. Takashi Sensei no es nueva en la industria. De hecho tiene un exitoso manga desde el 2005 hasta la fecha que es Setai Karen Children y además es muy conocida sobre todo desde los años 90 por Mikami La Casa Fantasmas que hasta tiene anime y recuerdo que fue bastante popular en Latinoamérica. Yo por lo menos me sé la canción. Pero pasemos entonces a Yashahime ahora sí. La historia mantendrá lo esencial que ya vimos en la primera temporada del anime empezando con las tres princesas, nuestras hermosas y guerreras, Moroha, hija de Inuyasha y Kagome, además de Setsuna Itowa, hija de Seshomaru y Rin. El anime ya nos spoileó bastante pero resulta que tenemos al menos por las imágenes algunos detalles nuevos. Hoy no les daré todas las curiosidades que pude detectar porque me centraré en cómo pueden conseguir el manga y de paso apoyar esta historia, pero creo que compartiré como una reflexión final sin considerar la traducción obviamente que aún no tenemos. Desde ya creo que tenemos todos los fans de Yashahime una pequeña advertencia porque será bastante difícil seguir la serie del manga ya que a diferencia de la Shonen Jump que tiene Manga Plus y ofrece gratis los capítulos de las series favoritas que ustedes puedan tener o de Sakura Clear Card donde nos ofrecen mes a mes un video con la traducción de Clamp, esta vez solo tenemos la versión en japonés, pero afortunadamente hay más de una forma de comprarlo o canjear puntitos para revisar al menos las ilustraciones. La forma más rápida, efectiva, confiable y no tan cara es usar Ebook Japan, mi fiel tienda virtual de mangas y revistas en versión digital. Aquí yo conseguía los capítulos de Sakura Clear Card cuando todavía no teníamos el YouTube oficial de Clamp y de hecho pueden comprar casi todo lo que se publica en Japón en esta industria. Solo necesitan registrarse y para eso les recomiendo usar una cuenta de Yahoo Japón si la tienen o crear una traduciendo la página con Google Translate, así nada más, no necesitan más conocimiento porque cuando ya tienen su cuenta van a ingresar el nombre de la revista en japonés y se los voy a dejar también en la descripción para que solamente hagan copiar y pegar y luego eligen la revista por fecha, la van a reconocer por la portada y pueden tener también una vista previa con contenido gratuito como la portada en una excelente calidad y también algunas páginas interiores como están viendo en este video. Si ya deciden comprarla ya saben que tienen que hacer una inversión, en este caso es de 6 dólares aproximadamente, que por cierto les ofrece el capítulo y una gran cantidad adicional de contenido en esta revista. Para esto van a tener que hacer clic en este botón que les estoy señalando en la pantalla y comprar usando por ejemplo su tarjeta de crédito. Hay muchas más opciones pero la que podría ser la mejor o válida para América Latina es simplemente la tarjeta de crédito. Y de verdad es que eso es todo, ya van a poder revisar el capítulo en la mejor calidad. La segunda opción no es tan oficial pero yo creo que podría ser válida ya que la revista Shonen Sunday S forma parte de la aplicación oficial del editorial Shogakukan que tiene una aplicación disponible en la tienda virtual de Android o de Apple en Japón y de esta manera pueden leer Inuyasha casi gratis o con tickets y lo mismo con Yasha Hime. Si no tienen una cuenta japonesa entonces lo que pueden hacer es descargar esta aplicación que les muestro en pantalla y luego visitar el perfil oficial de la autora en Twitter específicamente de su trabajo editorial porque aquí nos ofrece el enlace oficial del manga de Yasha Hime y es donde podrán seleccionar la nueva aplicación que acaban de descargar y que nos va a servir como una especie de proxy para poder descargar otras aplicaciones japonesas hasta de juegos o de lo que quieran de otros países de Asia. Una pequeña advertencia es que cuando le ponen instalar deben configurar su celular para que acepte este tipo de descargas que no son de tiendas oficiales de Android y si este es un riesgo para su seguridad por cierto eso sí debe quedar 100% claro pero bueno por el momento en mi experiencia no me ha bajado ningún virus ni nada por el estilo. Finalmente podrán hacer clic al botón de Yasha Hime que sale como un banner destacado en la aplicación de la Shogaku Kan y al tocar la portada podrán revisar este capítulo acumulando moneditas o también haciendo revisión de la vista previa. Espero haber sido súper clara pero si tienen dudas no duden en preguntar aquí abajito en la cajita de comentarios o me pueden contactar por Instagram o por el Facebook de Otaku Press. Ahora qué opino del manga en términos ya saben muy muy generales pues el diseño en realidad creo que hace que las princesas se vean un poco más grandes como si tuvieran 16 en lugar de 14 no es como que un gran cambio lo que si todavía no me convence al tanto es sobre la personalidad de Towa necesito la traducción para tener un comentario un poco más certero en este aspecto así que lo voy a dejar como que en stand by pero si tuvimos varias sorpresas como ver a Towa con uniforme femenino además de ver al profesor Osamu Kirin desde la primera escena literal. Lo que sí puedo asegurarle es que me encantan las ilustraciones donde aparecen Inuyasha, Kagome y Seishomaru aunque todavía no vemos a Rin por ningún lado y bueno los diseños de la familia Higurashi están bastante similares con el anime. En el caso de Towa tenemos un arma extra que seguro tendrá alguna explicación con la aparición de Setsuna también. Otra cosita es que vimos a Towa en versión niña y la verdad es que yo no recuerdo haberla visto con estas bolsas a los lados en el anime pero ustedes ayúdenme a recordar así que lo que yo supongo es que nos tienen allí algún secretillo que nos están escondiendo y que luego podríamos ver también en el anime. Por cierto ya no falta nada para la nueva temporada y de hecho sabemos que el primer episodio continuará directo con el fin de la serie anterior y que veremos mucho mucho al amo bonito. Pues con lo que les he mostrado hasta el momento de este primer capítulo que ya saben ha sido una revisión más o menos rápida no sé qué opinan ustedes que les ha parecido el diseño de los personajes no podríamos opinar todavía de la historia salvo que alguno sepa japonés por favor ayúdenme pero si es que no es así vamos a tener definitivamente un nuevo vídeo sobre eso para hacer una comparación y diferencias anime versus manga de Hanyo no Yashahime. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos muy pronto.